Las mejores películas de la gran Nicole Kidman. A continuación. En el puesto número 20. Se encuentra Días de Trueno. Película de acción y drama del 1990. Días de Trueno sigue a Coletrical, un ambicioso joven corredor de Eagle Rock, California, con años de experiencia en carreras de ruedas abiertas. El magnate del concesionario Chevrolet, Tim Deyland, lo recluta para competir por su equipo en la Copa Winston de la NASCAR. Deyland saca al ex jefe de equipo y constructor de automóviles Harry Haag de la jubilación para dirigir al equipo de Cole. En sus primeras carreras, Cole tiene dificultades para adaptarse a los autos más grandes de NASCAR y comunicarse con su equipo, mientras se siente intimidado en la pista por el campeón de la Copa Winston-Rawdy Burns. Estos obstáculos, combinados con choques y motores apagados, impiden que Cole termine las carreras, por lo que Harry lo somete a un entrenamiento riguroso. Sin embargo, aunque demuestra tener todo para convertirse en un gran corredor, su mal genio no tarda en meterlo en problemas no solo con otros conductores, sino también con miembros de su propio equipo. En el puesto número 19. Se encuentra el escándalo. Película de drama del 2019. El escándalo es una cinta biográfica que se centra en las historias de varios miembros femeninos del personal de la famosa cadena de noticias estadounidense Fox News y sus altercados con el fundador Roger Eiles. Estas mujeres se enfrentaron al líder del canal Fox News y la cultura masculina tóxica que existía en la red. Raabi interpreta a la productora de noticias Keila Pospisil, Ceran es la ex anfitriona de FNC, Megyn Kelly, quien más tarde se unió, e hizo sus propios titulares en NBC News, y Kidman es Gretchen Carlson, la presentadora de la FNC que demandó a Eiles por acoso sexual. Esta es una historia importante sobre historias femeninas en el auge del empoderamiento de la mujer y movimientos como Times Up y Meto. En el puesto número 18. Se encuentra Las mujeres perfectas. Película de ciencia ficción y comedia del 2004. Johanna Eberhardt y su marido, buscando una vida perfecta, se mudan al acomodado barrio de Esteford, Connecticut. A Johanna le intriga tanto que todas las esposas sean tan complacientes con sus maridos que, con la ayuda de una vecina bastante anticonvencional, empezará a hacer indagaciones. En el puesto número 17. Se encuentra La piel del deseo. Película de drama del 2003. Acusado de hacer comentarios racistas a dos estudiantes, Coleman Silk, un brillante profesor de literatura, dimite abruptamente de su puesto en la universidad. Decidido a declarar la guerra a lo políticamente correcto, busca a un escritor de talento que pueda contar su historia. Mientras una sólida amistad se forja rápidamente entre los dos hombres, Coleman vuelve a encontrarse con una joven empleada de su antigua facultad. Atormentada y turbulenta, esta relación pasional mandará a pique sus convicciones y su existencia. Profundos secretos vuelven a la superficie, pero confesar la verdad cambiaría el curso de su vida. En el puesto número 16. Se encuentra Retrato de una dama. Película de romance y drama del 1996. Isabel Archer es una joven estadounidense que, después de la muerte de sus padres, ha sido enviado a Inglaterra para visitar a sus familiares. La tragedia de su familia la ha dejado sin un centavo, pero la belleza de Isabel ha llamado la atención de un número de hombres elegibles. Cuando Isabel rechaza una propuesta de matrimonio del rico señor Ourbartan, porque ella no lo ama. Lo que desconoce es que su primo Ralph, también está locamente enamorado de ella. Todo se pone patas arriba cuando, Isabel toma una gira por Europa, donde se encuentra con Madame Merle, una sofisticada casamentera que le presenta a Gilberta Asmandi, un artista viudo extranjero del que Isabel se enamora perdidamente. En el puesto número 15. Se encuentra Corazón borrado. Película de drama y adolescente del 2018. Gerard es el hijo de un pastor bautista en un pequeño pueblo de Estados Unidos. A la edad de 19 años le da la noticia a sus padres de que es homosexual. Ellos se niegan a aceptar la confesión y es presionado a tomar una decisión, o asiste por voluntad propia a un programa de terapia de conversión gay o será rechazado por su familia, amigos e iglesia. Es dentro del programa que entra en conflicto con su terapeuta y su manera de ver la vida cambiará para siempre. Voy y Reist es una película dramática basada en las memorias de Gerard Canly, titulada Voy y Reist, a Memoir, con el actor neoyorquino interpretando a Canly cuando era joven. La cinta está dirigida por el mismo Joel E. Yartan a partir de un guión que él mismo escribió y que también produjo. En el puesto número 14. Se encuentra Invasores. Película de ciencia ficción y terror del 2007. El impacto de un transbordador espacial de la NASA a las afueras de Washington provoca un gran interés entre los ciudadanos, que se dirigen al lugar para verlo de cerca. Para sorpresa de todos, el transbordador trae consigo un virus letal procedente de otro mundo. La psiquiatra Carol Benel, al ver la magnitud de infectados, decide estudiar el caso, pues son varias las personas que acuden a su clínica diciendo que sus familias y conocidos no se comportan de manera habitual. Con la ayuda del biólogo Stephen Galeano, Jeffrey Wright, código fuente, descubren que el virus afecta al cerebro durante las horas de sueño y que las personas que han sufrido enfermedades relacionadas con el cerebro son inmunes. Este es el caso del hijo de Carol, clave para detener la creciente invasión. El interés de la psiquiatra, con la ayuda del Dr. Ben Driscoll, se centra, entonces, en mantener a su hijo con vida. Si él muere, la humanidad está perdida. En el puesto número 13. Se encuentra la intérprete. Película de suspenso y drama del 2005. Sylvia Brum es una mujer americana con orígenes africanos que trabaja como intérprete para Naciones Unidas. Su aparente estabilidad de vida cambia radicalmente cuando intercepta una conversación en la que oye como un hombre lanza una amenaza de muerte contra un jefe de estado africano. Sylvia ha sido capaz de entender el mensaje porque conoce algunos de los dialectos más raros hablados en el mundo. Sin más tardar, da cuenta de lo sucedido a sus superiores, momento crucial para ella porque sabe que se ha convertido en el objetivo principal de los asesinos. Temor, suspense, presión. Los sentimientos que afloran en el interior de Sylvia no son nada prometedores. Como la amenaza de los asesinos no tarda en caer sobre ella, pues saben que ha descifrado el mensaje, el agente federal Tobin Keiley es asignado para la protección de la intérprete. Este desconfía de Sylvia porque cree que oculta algo, y decide investigarla. Una serie de hechos sobre su pasado que jamás hubiera imaginado saltan a la palestra. En el puesto número 12. Se encuentra el sacrificio de un ciervo sagrado. Película de terror y suspenso del 2017. El doctor Stephen Murphy es un respetado cirujano, pero como todos, a veces falla. Cuando un paciente se le muere en el quirófano, el doctor intenta curar su culpa acercándose a Martín el hijo adolescente y atormentado del paciente fallecido. Al principio parece formarse un vínculo de amistad sincera entre el doctor y el joven, quien es invitado a la casa para conocer a toda la familia, Anna, la esposa del doctor, Kim y Bob, sus dos hijos. Conforme la cinta avanza, las cosas se van tornando oscuras y empieza a ser evidente que Martín planea una cruel venganza que terminará por afectar a la familia entera, a los culpables y a los inocentes. Entonces, el doctor Murphy será orillado a tomar una difícil decisión. El sacrificio de un ciervo sagrado es una inquietante película del director griego Yorgos Latimos aclamada por la crítica y descrita como una de las mejores cintas de 2017. En el puesto número 11. Se encuentra Lion, un camino a casa. Película de drama del 2016. En un camino a casa, inspirada en la fantástica historia real de Saro O'Briarley, Saro es un pequeño de cinco años que vive con su humilde familia en la India. Las condiciones económicas no son favorables para ellos, por lo que junto a sus hermanos, Saro debía participar en actividades ilícitas para sobrevivir. Un día acompaña a su hermano a su trabajo, pero después de separarse momentáneamente, Saro se queda dormido y pierde rastro de él. Confundido, se sube al primer tren que ve, creyendo que lo encontraría. Esto lo llevará a un viaje a Calcuta, donde sin poder hablar o leer el idioma, descubrirá que ha perdido a su familia y que tendrá que enfrentarse a la dura realidad. Eventualmente, Saro es puesto a manos de las autoridades, quienes sin suerte para encontrar a su familia, lo asignan en adopción. Varios años después, convertido en un joven empresario, viviendo con su familia adoptiva en Australia, Saro no puede olvidar a su verdadera madre y hermanos, así que con ayuda de la tecnología, el joven emprenderá una búsqueda a su antiguo pueblo, con la esperanza de reencontrarse con su familia. En el puesto número 10. Se encuentra Dogville. Película de drama del 2003. En los años 30, unos disparos resuenan en plena noche en el pequeño pueblo de Dogville, en las montañas rocosas. Grace, una hermosa y aterrorizada mujer, aparece a la carrera por un camino de montaña donde se encuentra con Tom, un joven habitante del lugar. Ella le explica que ha sido atacada por unos gánsteres y que su vida corre peligro. Alentada por Tom, la población local consiente en ocultarla, a cambio de que Grace acepte trabajar para ellos. Cuando una orden de búsqueda se emite contra la joven, los habitantes de Dogville se sienten con derecho a exigirle una compensación, en vista del riesgo que corren al darle asilo. Pero la pobre Grace guarda un secreto terrible que les hará lamentar su gesto. En el puesto número 9. Se encuentra Moulin Rouge, Amor en rojo. Película de romance y musical del 2001. Christian es un joven escritor que ha llegado al barrio bohemio de París para desarrollar su pasión por la poesía a pesar de la desaprobación de su padre por la fama de drogas y prostitución que embarga la ciudad. Pareciera que todo lo que preocupa al padre de Christian se encuentra dentro del Moulin Rouge, un club nocturno donde tanto ricos y como pobres vienen cada noche a disfrutar del entretenimiento de las bailarinas. Los vecinos de Christian lo convencen de ir y su vida cambia en el momento en el que conoce a la estrella del lugar, Satine, Nicole Kidman. Ambos empiezan un romance amenazado por otro hombre que también quiere las atenciones de Satine, el duque. Un peligroso triángulo amoroso se forma en los escenarios del Moulin Rouge mientras se pone en escena una obra de teatro que pretende salvar el lugar y lanzar al estrellato la carrera de Satine. En el puesto número 8. Se encuentra Ojos bien cerrados. Película de misterio y drama del 1999. William Harford es un exitoso médico que vive con su esposa Alice y Elena, su hija de siete años, en un lujoso departamento muy cerca de Central Park, en Nueva York. Como cada año la pareja acude a una fiesta de Navidad ofrecida por Victor Siglar, uno de los acaudalados pacientes de William. Durante la fiesta William platica con Nick Nightingale, un pianista que le cuenta que asiste a fiestas clandestinas en las que se realizan actos sexuales y orgías. En la noche el matrimonio habla sobre su vida sexual y Alice le confiesa a su marido fantasear con otros hombres. Tras la conversación el hombre comienza a ver las oportunidades que tiene para mantener relaciones extramera tal si decide acudir a una de las misteriosas fiestas de Nick sin saber que entrará en una espiral descendiente que amenaza con llevarlo a su propio infierno y poner en riesgo la relación con su mujer. Ojos bien cerrados es la última película que filmó el cineasta, Stanley Kubrick. En el puesto número 7. Se encuentra Horizontes lejanos. Película de romance y drama del 1992. En Irlanda, en 1892, Joseph Daanaly decide vengarse de Daniel Christie, el poderoso propietario de las tierras en las que ha trabajado su familia durante años y causante en última instancia de la muerte de su padre, pero fracasa. Joseph emigra entonces a América, con la esperanza de tener su propia parcela y no depender de nadie para trabajar la tierra. En el barco que le lleva a Estados Unidos se encuentra con Shannon, la hija de su enemigo Christie, que también aspira con hacerse con la propiedad de unos terrenos en Oklahoma. Los dos se establecen en Boston, primera escala de su viaje a la tierra de promisión. En Massachusetts, encuentran trabajo y empiezan a ahorrar. Joseph participa en combates de boxeo sin guantes, mientras que Shannon obtiene un empleo en una planta procesadora de pollos. En el puesto número 6. Se encuentra terror a bordo. Película de suspenso y thriller psicológico del 1989. Un matrimonio hace un viaje en su pequeño yate para tratar de olvidar la muerte de su hijo. Sus vacaciones son interrumpidas cuando encuentran a un joven que dice ser el único superviviente de una intoxicación que mató a toda una tripulación. En el puesto número 5. Se encuentra Australia. Película de romance y drama del 2008. Sarah Asley, es una arrogante aristócrata inglesa que posee simplemente una hacienda de ganado en Australia. Convencida de que su marido le es infiel, decide viajar desde Londres hasta Australia para enfrentarse con él. Pero cuando llega descubre que su marido ha sido asesinado. Decide unir sus fuerzas con las de un rudo capataz local con el objetivo de salvar la tierra que ha heredado. Existe una gran antipatía entre ambos, pero terminará suavizándose cuando Sarah se haga cargo de un joven mestizo, huérfano y marginado. Juntos, se embarcarán en un largo viaje por los paisajes más bellos e implacables del mundo, enfrentándose al bombardeo de la ciudad de Darwin por las fuerzas japonesas que atacaron Pearl Harbor. En el puesto número 4. Se encuentra regreso a Cold Mountain. Película de bélico y drama del 2003. Es 1860 y la guerra civil asola Norteamérica. Como muchos otros jóvenes, Inman tiene que servir a su país e ir a la guerra. Sin embargo, después de resultar herido durante el combate, inicia su regreso a casa donde sigue esperando su mujer, Ada a que Inman regrese algún día. Durante el largo periodo de espera, Ada ha dedicado todo el tiempo a trabajar en el rancho de su padre. No obstante, los peligros derivados de la guerra acechan, y pronto recibe varias amenazas a la granja de su fallecido progenitor, pero gracias a Ruby, ejemplo de independencia y fuerza femenina, Ada consigue sacar su objetivo adelante. Inman tendrá que superar numerosos obstáculos para llegar a su hogar, a esa paz que le parece ya tan lejana, y solo lo conseguirá gracias al amor y la añoranza que siente. En el puesto número 3. Se encuentra todo por un sueño. Película de suspenso y crimen del 1995. Suzanne Stone sabe exactamente lo que quiere, siempre ha estado obsesionada con estar en televisión, aspirando a convertirse en una periodista de difusión de fama mundial. Se casa con Larry Maretto, usa su negocio familiar de restaurantes para mantenerse financieramente estable, y toma un trabajo como secretaria a tiempo parcial en una estación de cable local, con la esperanza de ser promovida y alcanzar su sueño. Lo que le falta en inteligencia, lo compensa con determinación fría, así que pronto es promovida para hacer el informe del clima nocturno de la estación. Pero cuando Larry comienza a decirle que se tome un tiempo libre de su carrera para formar una familia y ayudar en el restaurante, Suzanne no se detendrá ante nada para alcanzar lo que quiere, incluso si eso significa destruir cualquier cosa y cualquier persona que se interponga en su camino, independientemente del costo final en todo por un sueño. En el puesto número 2. Se encuentra los otros. Película de terror y suspenso del 2001. Grace Stewart, una ferviente católica, decide trasladarse a un misterioso caserón con sus dos hijos, Annie Nicholas, a la espera del regreso de su marido. Los niños padecen una extraña enfermedad que les impide llevar una vida normal. Sufren fotofobia y no pueden ver la luz del sol, por lo que sus vidas se rigen por normas muy estrictas impuestas para protegerles al máximo. Viven en penumbra, a la luz de las velas, con puertas y ventanas cerradas. Un día, Grace decide contratar a tres nuevos sirvientes, una niñera, un jardinero y una joven muda, y empiezan a sucederse extraños fenómenos que perturban a la familia. Sospecha que no están solos y sus hijos desarrollan un extraño comportamiento. Su escepticismo cambiará y tratará descubrir qué está sucediendo y quiénes son los otros. En el puesto número 1. Se encuentra las horas. Película de drama y romance del 2002. En las afueras de Londres, a principios de los años 20, Virginia Woolf lucha contra la locura que le acecha infatigable mientras da forma y escribe la que supondrá la primera gran novela de muchas, La señora Dalovay, es su título. Más de 20 años después, en Los Ángeles, Laura Brown lee ese mismo libro el día de cumpleaños de su marido, y la experiencia acaba siendo tan intensa que se plantea cambiar radicalmente la vida que lleva, pese a que, supuestamente, ésta esté envuelta en la felicidad. En Nueva York, en la actualidad, Clarissa Bowen, una moderna señora Dalovay, cuida de Richard, un amigo poeta enfermo de sida, de quien está enamorada, y que es el hijo de la misma Laura Brown que una vez leyó en un libro la historia de alguien muy parecido a ella. Muchas gracias por ver el vídeo, para más contenido como este, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejarnos tus comentarios. Hasta la próxima.